Shalom a todos Esta porción siempre me ha acompañado y ha sido un motivo de mi enseñanza y mi predicación para tratar de hacer entender en las personas que somos responsables nosotros de nuestros actos, pero que debemos también entender que somos vidas generacionales y que todo acto que hayan hecho nuestros ancestros tenemos la obligación nosotros, por los méritos de Yeshua, en anularlos, en cortarlos, en no volverlos a cometer, como el médico que pregunta, ¿existen antecedentes de alguna enfermedad en su familia? Espiritualmente también cargamos con iniquidades, iniquidades familiares, regionales, nacionales, que deben ser cortadas. Bien dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, que si un padre peca y hace lo malo, pero tiene un hijo que hace lo justo, el hijo no tendrá que acarrear las culpas y los pecados de su padre. Dice el texto en el capítulo 18 del libro de Ezequiel, el verso 31, Este es un llamado en esta porción, en esta parasha especial, para tener un cambio, para romper con toda iniquidad generacional, para nacer de nuevo a través de Yeshua, nuestro Mesías, y ser redimidos por su sangre, para cortar con todas las iniquidades ancestrales, y como nación, levantarnos en justicia y temor del Señor. Hoy en este Shabbat especial, te invito para que ores, para que toda tu familia esté sentada a la mesa, y el ángel de la muerte pase de largo y no nos toque. El ángel de la muerte pase de largo y vea la señal en los marcos de nuestra vida, en nuestra frente y en nuestro brazo, y no tengamos pérdida. Que el Eterno les bendiga a todos. Buena semana.